Janet y la Secretaría de Salud puso a disposición de la ciudadanía varios puntos de control y asistencia médica para acompañar a los bogotanos que hoy le apostaron al uso de la bicicleta para movilizarse en la ciudad. Ojo con la hidratación. En este día sin carro, la Secretaría Distrital de Salud dispuso 26 puntos de valoración de condiciones crónicas para todos los viciusuarios que se movilizan el día de hoy. Tal y como lo hemos hecho en los otros días sin carro, hemos dispuesto hoy 26 puestos en diferentes lugares estratégicos de la ciudad con el fin de prestar servicios a la ciudadanía de tamizaje que nos permiten de alguna manera detectar predisposición en enfermedades crónicas. Hasta la hora, unas 2.000 personas han sido atendidas en estos puntos instalados en todas las localidades de la ciudad. Es excelente, me parece que el gobierno está pensando mucho en nosotros los ciclistas porque pues no hay muchos puestos de estos pero es muy bueno, la gente debería animarse, montar más en cicla. Pues muy bien porque promueven el uso saludable de los medios de transporte y pues ayudan a la población en el seguimiento de sus condiciones físicas. Son súper buenos, además de que nos están brindando atención en salud, nos están brindando seguridad a todas las personas que estamos montando en bicicleta, pasándola rico el día de hoy. De esta manera el distrito hace de esta jornada un día con garantía en atención médica a los ciclistas de la ciudad que presentan algún tipo de molestia o incapacidad física. Aquí en estos puestos les damos la orientación necesaria y hacemos el registro necesario para detectar cualquiera de estas circunstancias. Solamente el 34% de la población hace ejercicio de manera regular. El día sin carro es un buen estímulo para salir, pedalear y unirse a esta disminución del sedentarismo. Los puntos de valoración estarán instalados hasta las 7 y 30 de la noche y las personas con inquietudes se podrán comunicar a la línea 195 donde recibirán información al respecto.